Bueno, y vamos ahora a Chimalhuacán. En el Estado de México también retornaron el desfile del Día de Muertos, retornó el desfile del Día de Muertos después de dos años de ausencia por la pandemia de COVID. Ahora todo reactivado. Lauro Galicia, tú tienes los detalles. Buenos días. Así es, Tania Díaz, te saludo con mucho gusto. También quiero comentarte, en un desfile y ofrendas habitantes del municipio de Chimalhuacán celebraron este Día de Muertos. La presidenta municipal de Chimalhuacán, de nombre Xochitl Flores, afirmó que este desfile se retomó luego de dos años debido a la pandemia de COVID-19. Carlos Álvarez, artesano de Catrinas y originario del municipio de Chimalhuacán, donó una catrina debido a que su madre murió de cáncer y la recuerda con mucho gusto. Así que él también tuvo que donar unas catrinas para que el municipio de Chimalhuacán se viera y luciera con catrinas en el lugar. Carlos tiene aproximadamente 35 años realizando catrinas para el Día de Muertos. En este día se pudo ofrecer también elementos de la policía municipal que participaron también ellos disfrazados, donde el comandante Guzmán dijo que también se encontraban colaborando para que este Día de Muertos tuviera una buena coordinación y la gente pudiera acercarse a ellos. También nos comentaron que en el municipio de Chimalhuacán se realizó una ofrenda para recordar los artistas mexicanos del cine de oro. Esta ofrenda se encuentra ubicada en el Auditorio Cultural Oaxaqueño, en Plaza Vidriero del mismo municipio. Este desfile se realizó por las principales calles y avenidas de este municipio. ¿Pero te parece si escuchamos y vemos a las personas que opinaron acerca de este desfile? Adelante. Y aquí alegría que volvió esta celebración, este desfile tan tradicional y muy esperado. Por supuesto, después de dos años por la pandemia, ahora reactivado completamente. Y pues las familias que acudieron y que lo harán también hoy y mañana, porque siguen las actividades y las celebraciones por el Día de Muertos, por supuesto. Muchas gracias y estamos en contacto, Lauro. Buen día. Aquí estaría. Muy buenos días. En verdad. ¡Gracias!